hola bienvenido a mi canal luna débora yo soy juana este es el vídeo del lado oscuro de nuestros amadísimos pixi esos dulces tiernos y hermosos pixianos los últimos de zodíaco pero no por nada son los últimos de zodíaco porque son los más dulce amoroso y tierno del zodíaco mucha azúcar verdad para este vídeo pero es que adoro adoro de verdad a los pixianos pero eso no significa que tú no tengas un lado oscuro pixi si lo tienes hay si lo tienes solo que te dilatas más en sacar que nadie ese lado oscuro hay que llevarte al límite pixi cuando saca ese lado negro de él de ella es cuando ya lo llevaron al límite porque después es un signo muy muy dulce bueno pero eso eso lo vamos a hablar cuando estemos en el lado bueno tú y yo pixi ahora vamos a hablar de ese lado feo malo que tú tienes al igual que todo el mundo tú lo tienes así que vamos allá si te gustó el vídeo te pido que le des un like si no puedes darles un dislike también te pido que te suscribas al canal y le piques a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un vídeo pixi si te gusta alguien de pixi este vídeo es para ti así conoce ese ladito oscuro que tiene ese cristiano que tú tanto amas pixi es un signo manipulador autocompasivo sí y muy descuidado no con una no con su persona al menos yo no conozco un pixi que sea descuidado con su persona sino que como vive soñando así en la luna todo el tiempo así imaginándose algo viviendo algo una fantasía vive fantaseando se descuida un tanto de lo que estaba haciendo o de tú de tú puedes estar hablando con él y de repente como que se pierde uff se fue a carajo y que fue y tú puedes sentir como que no está ahí que en verdad bueno en verdad no está ahí en verdad se te fue pero no es porque a él no le interese lo que tú está diciendo ni porque esté aburrido por lo que tú estás diciendo sino porque él es así no 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 de gratis lo representa la carta de la luna la luna son sueño vivir así en el aire en soñado pixi es así gente puede estar de lo más entretenido y de repente como que se quedó en blanco pero cuando tuvieron a ver el condenado la condenada se fue para júpiter no me estoy burlando no se vayan no vayan a pensar que me estoy burlando si no es que yo tengo varios amigos pixianos y la verdad que son así son así quieren estar bien con si quieren estar bien con un pixiano tienen que darle a él o a ella su espacio no le gusta ser invadido no le gusta sentir que le invaden su espacio a los pixi le gusta tener su libertad su momento para pensar su momento para soñar y que nadie le interrumpa eso a veces pueden parecer una persona como que no le importa nada pero no es así pixi es un signo muy 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 sensible pero no no le gusta mucho mostrarle porque le da miedo a que la persona le haga daño o sea se aproveche de esto pero eso es él es uno de esos signos que cuando es tan buena persona que si llegó alguien a su casa con hambre y él tiene que dar su comida para que esa persona coma no lo piensa dos veces lo hace simplemente lo hace donde vas a tener a un pixiano como tu peor enemigo no lo traiciones le gusta la gente franca que va de frente no te atrevas a traicionar un pixi porque se la va a pagar y no es que te va a hacer algo que te va pero no lo haga porque vas a tener que atenerte a la consecuencia no va a poder perdonarte tan fácilmente pixi es muy difícil para olvidar y no es un signo rencorista que puede sonar contradictorio en que no olvida fácil pero no olvida fácil solamente para no volver al camino donde ya lo dañaron pero no porque te va a odiar porque donde tú estés no va a estar no una de las cosas que tiene pixi es que da muchas oportunidades muchas oportunidades por eso le estaba diciendo al principio que cuando pixi saca su lado oscuro es cuando lo llevan al límite cuando ya no da más cuando ya 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 le hiciste ya lo último ya rompiste el cántaro ya llenaste tanto el vaso que se rebosó ahí es cuando él saca ese tiburón que tiene dentro porque si señor ese tiernito pececito ese dulcito que se ve inofensivo en un inmenso mar cuando le llevan al límite saca un feroz pero muy feroz tiburón o una piraña que también son muy peligrosas muy peligrosa si eres una persona que tienes una pareja pixi si quieres estar bien con él es otro de los lados negativos que pixi tiene porque eso no es bueno ellos quieren tener el control total de todo pixi no le gusta sentirse en una relación en un lugar en lo que sea un trabajo que ellos no tengan el control total no un poco total si están en una relación le gustan saber que son ellos lo que mandan lo que disponen lo que proponen todo que está en su lado oscuro porque eso no es bueno en una relación no se trata de que si yo tengo el control que si lo tienes tú en una buena relación para que una relación sea buena ambos tienen que ser un equipo y trabajar en equipo ni yo soy más ni tú eres más somos un 50-50 para que la la como es que se dice para que todo esté balanceado para que la balanza se mantenga balanceada esa era la palabra que yo quería usar sufren de uno cambio de humor que ayayay 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 y muy constante en el día pixi puede estar feliz y de un momento a otro enojarse y puede ser si tú no le has hecho nada puede ser por algo que se acordó o que tú le hiciste o que le hizo alguien o o cuando yo iba caminando y rebalé y me rompí el trasero y fulano que estaba ahí agarró y se rió de mí no importa pero lo tal es que no importa qué puede hacerlo cambiar de humor en un chistar de dedo no importa donde esté con quien esté tienen un humor muy muy cambiante y te digo que pasan de la alegría a la tristeza en fracción de segundo y muy frecuente en un día eso no es que en la mañana y ya me voy a no a cualquier hora pixi puede estar de feliz puede pasar a tristeza así es un pixiano pero jamás crea que dejará que los demás estén en conflicto por culpa suya el pixi es un signo muy sobreprotector le gusta proteger a las personas que están a cargo de de él es un signo que no le gusta ver al otro sufrir prefiere sacrificarse él antes que hacerlo con los demás pero vuelvo y te repito solo no lo traicione y si eres alguien que está lidiando con un pixiano tenle un poquito de paciencia con esos momentos de bajone que ellos suelen tener y solo apártate y dale su espacio acompáñale a estar solo sin estar como dice Arjona acompáñame a estar solo acompáñame que estás aquí y no a mi lado que estés ahí pero sin estar si está leyendo un libro déjale disfrutar ese libro si está viendo una película déjale disfrutar esa película que de repente están compartiendo algo y se te fue no significa que está aburrido de lo que tú le estás diciendo no significa que no quiere estar ahí contigo si él quiere estar ahí contigo si quiere estar ahí contigo si disfruta de tu compañía solo que se perdió por un momento ellos son así se fue y será tendrá que ser tú que sepa manejar eso si está con un pixiano y sabes manejar eso vas a tener una relación para toda una vida con él o con ella dándole su espacio dejándolo solo pero sin dejarlo que él sienta que estás ahí pero que muere un estorbo entre él y lo que a él le gusta espero que me hayan entendido y hasta aquí le dejo el video si le gustó denle un like si no le gustó pues dale un dislike y te pido de nuevo que te suscriba a mi canal y le piques a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo hago un video los quiero muchísimo mis amados pixiano bye